hola hola growers como estamos el día de hoy yo soy Kevin Montserrat y has llegado al lugar indicado para ti si lo que buscas es iniciar la aventura que le dará un giro de 180 grados a tu vida no tengas miedo y lánzate hacia una nueva experiencia aunque el chino mandarín es el idioma más hablado en todo el mundo lo cierto es que el inglés es el más importante ya que como bien lo debes saber es el idioma universal por lo que saberlo te abrirá muchísimas puertas en muchos ámbitos de tu vida que dices te animas a aprender inglés si tu respuesta fue un sí rotundo y además tienes las ganas y un smartphone entonces quédate a ver este vídeo porque hoy te contaremos las mejores apps para aprender a hablar inglés una forma fácil y divertida de aprender ya vamos a empezar pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal porque tenemos muchos tips sobre viajes idiomas y muchos temas interesantes para todas tus travesías alrededor del mundo sin más que decir empecemos apps para aprender inglés seamos sinceros para aprender inglés o cualquier otro idioma es una tarea que necesita tiempo constancia y dedicación en el caso del inglés la forma más efectiva y completa para aprenderlo es teniendo una aventura de inversión lingüística claro en un país donde éste sea el idioma oficial sin embargo lo ideal es que cuando tengas la oportunidad de hacer realidad este viaje ya tengas ciertos conocimientos y bases en la lengua inglés así podrán valerte por ti mismo en el extranjero y además verás mayores avances en tus conocimientos del inglés y a una mayor velocidad pues bueno con lo que te vamos a decir a continuación el tiempo y la constancia ya no serán una excusa porque en definitiva sabemos que llevas contigo tu celular a todas partes y en todo momento y lo único que tendrás que hacer es descargar una app para aprender inglés y obviamente utilizar ya verás que tu aprendizaje será tan divertido y dinámico que no querrás parar no te vamos a decir que te vas a convertir en todo un experto con una aplicación aunque podría pasar pero lo que sí te aseguramos es que vas a aprender muchísimo y sin duda vas a poder pulir tu inglés así cuando llegue tu tan anhelado viaje al extranjero estarás más que preparado que porque es una excelente idea estudiar inglés en otro país mira este vídeo en el que te contamos los 10 beneficios de estudiar inglés en el extranjero y descubrelo por ti mismo mientras tanto vamos a conocer 5 apps que te ayudarán a aprender inglés primera duolingo duolingo es la aplicación más popular de todos para aprender inglés no te lo decimos nosotros lo dicen los números ya que cuenta con 12 millones de usuarios alrededor del mundo por otro lado es muy fácil de usar y sus puntos más fuertes en el inglés son el vocabulario y la gramática aunque también aprenderás algo de fonética visualmente es muy atractiva y se desarrolla como un juego en el que ganas vidas para poder avanzar más además verás que hay diferentes niveles de dificultad pero lo mejor de duolingo es que es 100% gratuita y a quien no le gusta algo bueno bonito y gratis va a ver si lo que buscas es una app que te enseñe inglés de la vida real entonces debes descargar va a ver una herramienta que se concentra en enseñarte a partir de conversaciones reales en este idioma lo cual es uno de los mayores temores que tenemos al aprender una nueva lengua hablar en pulso vamos a dar mi pronunciación para bien la gramática cómo será que se dice esto pues todo esto al igual que tu fluidez y el uso del vocabulario dependiendo del contexto podría mejorar con esta única desventaja que tiene pocos elementos alrededor de la gramática BUSU otra de las mejores opciones de aplicaciones para aprender inglés es BUSU en ella podrás acceder a ejercicios de listening, reading, writing y speaking mientras tienes la oportunidad de contactar y practicar con una gran comunidad de personas nativas esto te pondrá un paso más cerca del conocimiento que necesitas para tu aventura en el extranjero esta app lleva mucho más tiempo funcionando que otras del mismo tipo por lo que es la favorita de muchos usuarios dentro de sus ventajas encontrarás que se organizan en cuatro niveles del B1 al B2 y que podrás utilizarla incluso sin conexión a internet Boxing ahora bien Boxing es una herramienta que te será especialmente útil si te estás preparando para un examen oficial de nivel de inglés como por ejemplo el Cambridge, TOEFL o Alliance cuenta con profesores nativos en línea lo que te ayudará a mejorar rápidamente y avanzar en los aspectos que necesitas perfeccionar de este idioma además podrás acceder a una opción muy llamativa la de practicar inglés con los periódicos más importantes del Reino Unido por cierto una de las características más importantes del Boxing es que sus contenidos son actualizados y renovados constantemente por lo que te toparás siempre con algún nombre ¿Sabías que en el extranjero también puedes hacer cursos de preparación para exámenes oficiales? pues así es la oferta de cursos de inglés es amplia y variada dentro de nuestros destinos podrás encontrar países geniales como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Irlanda y España y para que te antojes un poco más en estudiar en alguno de estos países te invitamos a ver nuestros vídeos de cursos en Canadá y Nueva Zelanda un pequeño abrebocas antes de iniciar el viaje de tu vida por último cerramos este top 5 con una app que te ayudará a complementar tu aprendizaje con cualquiera de las otras aplicaciones se trata de Menrise cuyo enfoque son las palabras en inglés que a través de maneras divertidas y creativas te ayudará a recortar el significado de cada una de ellas para muchas personas aprender nuevos términos es una de las cosas más difíciles de aprender un nuevo idioma en especial con el inglés que se estima que tiene un millón de palabras así que relájate porque Menrise te ayudará a solucionar este problema para que jamás te quedes corto de vocabulario en alguna conversación tal y como lo puedes ver estas apps te darán una variedad de posibilidades de estudio para que todo tu proceso sea más dinámico y para nada monótono una muy buena idea también es que descargues varias apps ya que cada una tiene un fuerte diferente así estarías poniendo en forma todas tus habilidades en inglés y cuando menos lo esperes estarás listo para despegar rumbo hacia destinos extranjeros ahora llegó tu momento grower qué tal si nos cuentas en los comentarios cuál es tu mayor fortaleza y cuál es tu mayor debilidad con el idioma inglés sin duda al responder esta pregunta y apoyándote en esta guía tendrás más claridad de cuáles son las apps que sí o sí tienes que tener en tu móvil y por supuesto si te ha servido esta guía de aplicaciones para aprender inglés déjanos tu like y 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